Pobre guitarra mía Yo no le he vuelto a tocar Cuantas serenadas Que con ella fui a llevar Canciones bonitas Y de despecho toqué Y también canciones tristes Que jamás olvidaré Y también canciones tristes Que jamás olvidaré Yo no la he vuelto a tocar Desde que ella se fue Yo me había jurado No tocarla otra vez Amigos, en esta noche Tocaré mi guitarra Voy a hacerla llorar Como aquella noche Que se fue mi querer Voy a hacerla llorar Como aquella noche Que se fue mi querer Yo no la he vuelto a tocar Desde que ella se fue Yo me había jurado No tocarla otra vez Amigos, en esta noche Tocaré mi guitarra Voy a hacerla llorar Como aquella noche Que se fue mi querer Voy a hacerla llorar Como aquella noche Que se fue mi querer Voy a hacerla llorar Voy a hacerla llorar Todas las lumbrudes Todas las gracias Todas las gracias Todas las cosas Pero no purchases Todas las gracias 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 Gracias por ver el video.